Esa es mi pasión Esa es mi pasión Que había perdido Sus ojos gritaban que lo amaban Como hizo mucho que no ha sido conmigo Me miré con pena porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerdo a ella en una en su cuarto Y el lento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Esa es mi pasión Si no lloras tú Viviré Esa es mi pasión Si me escribes tú No importa creer lo que digas tú Me olvidaré No te invito con él si lo juras tú No te invito con él No te invito con él Si no lloras tú Suena y suena bonito mi pasión Justo con la guitarra que yo amaba Como si mucho que no hacías dormido Me miraba hoy con pena porque sabes Que el amor no caneta de como ayer No ves que esto no estás como un niño Como te digo que no tuve cariño No tengo ni idea ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Yo daré, casi me gustando, no llorará tú Te escribiré, casi me gustando, no me tires Y en mi mente me importa, creo que no dirá tú No olvidaré, no te olvides, no te olvides Te merci de mí, casi me gustando, no me tires ¡Como maritzerto! Te siento derrojando Tú eres mi vida No hay nada por él Ándale pues, vamos a continuar por ahí Con el ambiente musical, compadre Para que sigan y sigan bailando, se sigan divirtiendo Ándale pues, bailele Justo, para toda esa raza mexicana Miren nomás, qué bonito Miren nomás, chulada de maizrieto, compadre Para toda esa gente mexicana, colombiana, ecuatoriana Salvadoreña y de donde quiera que vengan y por delante Padre pues, vamos a continuar por ahí con otro bonito tema Para que sigan bailando y se sigan divirtiendo Eso dice Miren nomás, chulada de maizrieto, compadre